Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a Double Trouble en Corea. El día de hoy quiero platicar acerca del canal y pues para toda la gente que es nueva quiero explicarles un poco. Varias veces me han preguntado que por qué en el intro sale otra chica, quién es esta chica, por qué se llama Double Trouble en Corea, por qué son dos, por qué en Corea, por qué estoy en México, qué está pasando. Y el día de hoy quiero platicar un poco de eso para todas las personas que sean nuevas, para todas las personas que a lo mejor dejaron de ver el canal un tiempo y están regresando y no saben qué está pasando. Quiero aclarar un poquito, platicar un poquito más bien de todas estas cosas. Y pues lo quiero hacer porque justo en un par de días llega el 22 de julio. Este video lo estarán viendo hoy, 22 de julio. Y 22 de julio es una fecha muy, no puedo decir que especial, pero es una fecha que está muy marcada en mi calendario. Primero que nada voy a explicarles quién es la otra chica que aparece en el intro del canal. La otra chica que aparece en el intro del canal es mi hermana, Diana. Y bueno, el canal se llama Double Trouble en Corea, por qué Diana y yo empezamos a hacer videos en Corea juntas. Empezamos el canal por ahí del 2014 más o menos. Y el canal pues siempre fue, ha sido y creo que seguirá siendo un espacio que nos dábamos para explicarles cosas de Corea y enseñarles un poquito de nuestras vidas, ya sea en Corea, en México, donde sea que estábamos. Y bueno, pues para quienes no sepan, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a Corea en el 2013. Nos fuimos a vivir a Corea a raíz del fallecimiento de mi mamá. Una vez que mi mamá falleció, Diana y yo básicamente nos quedamos un poco como a la deriva, como que no procesamos muy bien todo lo que pasó. Mi mamá se enfermó a principios del año 2011. Ella ya tenía la enfermedad, no lo sabía, obviamente. Nos dimos cuenta de su enfermedad porque a principios del año 2011 ella tuvo un evento cardiovascular, es decir, es como un problema en la cabeza. Mi mamá llegó pues a casa muy desorientada, no podía hablar, no podía escribir. Intentaba escribir y ella lo hacía como si fuera una niña de primaria, ¿no? Era muy difícil. Y la llevamos a emergencia y se dio cuenta que pues algo había mal en el cerebro y le empezaron a hacer pruebas. Y a partir de esa prueba pues se desató todo, ¿no? Hasta que llegaron a la conclusión de que mi mamá tenía cáncer de riñón. Cáncer de riñón, la verdad es que las probabilidades de que le dé a una mujer en México son muy pocas. Y pues a mi mamá le dio. Lamentablemente pues mi mamá falleció en el año 2012, el 21 de mayo. Y después de que mi mamá falleciera, Diana y yo estábamos buscando como empezar de nuevo, hacer otra cosa. Queríamos salir de México, no sabíamos qué queríamos hacer. El año 2012 el gobierno de Corea me volvió a invitar a visitar el país. En estos viajes yo conocí muchas personas y una de estas personas me presentó a el dueño de una compañía. Y me ofreció trabajo para irme a Corea porque él sabía del fallecimiento de mi mamá. Yo le dije que sí, pero que no me pude ir a Corea sin mi hermana. El plan inicial era mudarnos a París y pues ver qué íbamos a hacer ahí. Cuando le dije a mi hermana, ella no estaba muy convencida porque ella nunca había visitado Corea. Corea no era un país que pues a ella le llamara la atención. Pero al final de cuentas pues nos estaban ofreciendo un trabajo a las dos, con casa y decidimos que era la mejor opción. Eventualmente pensamos, ahorramos y nos podemos ir a vivir a otro país. Fue una cosa muy loca. Diana y yo viajamos primero a Japón, donde estuvimos un mes viajando y estuvimos dos semanas haciendo un voluntariado en Fukushima. La verdad es que ese voluntariado fue una cosa que nos enseñó mucho. Nos sacó como de esta burbuja en la que estábamos viviendo. Diana y yo llevábamos un poquito más de un año trabajando desde casa cuidando a mi mamá y estábamos viviendo como en este mundo donde éramos las tres y únicamente las tres porque bueno, pues solo va a decir que la familia de mi mamá jamás tomó un interés real en ella y su enfermedad, cosa que a mí la verdad es que siempre me dolió mucho y hasta la fecha me dolió mucho. Y es por eso mismo que usualmente ustedes me preguntan, ¿tienes familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué está pasando? La familia más cercana que tenía siempre fue la familia de mi mamá porque pues ellos eran quienes vivían en Ciudad de México. Y pues una vez que mi mamá se enferma, algunos dicen la verdad no quiero ver a tu mamá enferma, siento que voy a verla enferma y deciden alejarse. Diana y yo pues nos mudamos a Corea, llegamos a Corea en septiembre, los primeros días de septiembre del año 2013 y es una cosa muy diferente. Nos llegamos a vivir a un departamento, teníamos dos roommates y pues yo ya conocía un poquito Corea, pero obviamente lo conocía yo como turista y nunca había vivido ahí. Una amiga nos preguntó que ¿por qué no hacíamos videos en YouTube? Que en ese momento, en el 2013, la verdad es que youtubers que hablaran español en Corea había solo uno o dos y no era como ahorita, ¿no? Que ya muchísimos youtubers coreanos que hablan español y youtubers latinos que están viviendo en Corea y hacen videos. En ese momento pues dijimos, vamos a hacerlo. ¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Diana. Yo soy Gisela. Y este es nuestro primer vlog, así que bienvenidos. Así es que, así fue como nace Toastrouble en Corea. Justamente hablando de esto, la verdad es que a mí todavía me está costando mucho trabajo cambiar las cosas de Toastrouble a Gisela. Son cosas que estaba haciendo a mi ritmo. El canal ha ido cambiando poco a poco porque obviamente, pues sí, pasé de hacer videos con mi hermana a pasé de hacer videos pues yo sola o con amigos que me acompañan, con amigos con los que salgo de viaje, etc. Y la verdad es que el canal es algo que ha sido mucho como una forma de apoyo para mí, ha sido mucho como me ha servido mucho. Mucha gente también llega y pregunta que si no siento feo porque otros canales que empezaron después de nosotros están en los millones o si no siento feo que el canal no crezca. La verdad es que no, no siento feo, les voy a decir por qué. Porque el canal nunca lo vimos Diana y yo como una fuente que podíamos explotar. Simplemente fue un lugar donde queríamos compartir nuestras cosas. Al principio, obviamente con muy poquitos suscriptores, pues los conocíamos a todos y hacíamos transmisiones y platicábamos y los conocíamos. Y se fue haciendo como esta familia, ¿no? Nunca hubo este crecimiento de pasar de 100 suscriptores a un millón y que explotara todo y no sabían ni qué pasaba. Siempre fue una cosa muy orgánica. Nos fuimos como haciendo una familia muy grande donde pues nos apoyábamos y platicábamos y muchas personas también nos decían yo también perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a alguien. Y ese siempre fue como un lazo muy extraño que teníamos con las personas que nos veían. Creo que la mejor forma de explicar lo que es el canal para mí es como uno de esos álbums de fotos que tenemos en casa. No sé ahorita en la actualidad, pero en mi casa cuando era chiquita había montones, montones de álbums donde pues ya sabes, revelabas tu rollo y los ponías en álbums y veías. Eso para mí es Double Trouble en Corea. Un lugar donde yo puedo regresar en cualquier momento y ver todo lo que hacíamos. y si les soy honesta, a lo mejor nuestros videos no tienen la mejor calidad y son como un poco así como que todo pasa. Pero yo en cuanto veo un video me acuerdo perfecto del día y de lo que hicimos y si comimos algo me acuerdo perfecto. Y para mí ese tipo de recuerdos son... pues no tienen precio, ¿no? Muchas personas que están en el canal saben que para mí las fotos son muy importantes y lo mismo viene siendo con los videos. Los videos son ese lugar, ese cachito donde yo puedo regresar y ver cosas y tenemos muchos videos o clips que en el momento no salieron por X o Y razón. Encontré también el último video que grabé con Diana y es como de esas cosas como dulce amargo que no quieres ver porque te duele mucho pero agradeces que esté ahí porque en algún momento a lo mejor vas a tener la fuerza de poder verlo, ¿no? Entonces, el canal es algo muy importante para mí. A veces pues no les puedo dar el contenido que yo quisiera porque o no tengo el recurso o no sé cómo ejecutarlo. Al final pues soy yo la que hace el canal, yo grabo, yo edito, yo subo, yo manejo mis redes sociales, no tengo a nadie ayudándome, haciendo nada por mí, no tengo a nadie... No tengo diseñadores, no tengo editores, no tengo a alguien que me esté grabando todo el día y el canal pues es ese pedacito de familia que me queda, ¿no? Como es el lazo. Y pues para todos los que ya estaban aquí desde antes y conocen a Diana, bueno, pues este año se cumplen dos años de que... Se cumplen dos años de que perdimos a Diana y la verdad es que todavía es muy difícil para mí. Hay muchos momentos en los que yo no sé manejar la situación porque bueno, pues cuando perdimos a Diana a manos teníamos la una y la otra y pues perder a Diana fue como súper difícil, ¿no? Porque obviamente pues sí tengo gente a mi alrededor que me apoya y pues tengo amigos con quien yo sé que puedo contar y están para mí. La verdad es que los aprecio y los quiero mucho. Pero obviamente todavía es... Me hace falta ese pedacito, ¿no? Ese pedacito que pues era Diana que era una cosa súper fuerte para mí con quien yo me podía apoyar cuando no me sentía bien o con quien yo podía llegar a su cuarto y llorar y sin tener que decirle nada y me consolaba. O sea, son cosas diferentes que a lo mejor yo todavía no me siento con la confianza de hacer con otra persona pero eso es de mí, no es porque no me ofrezcan el apoyo. Quería ponerles aquí pedacitos de clips de cosas que a lo mejor ya vieron o a lo mejor nunca vieron de cosas que pasamos con Diana. Diana solamente quería tomarme este día para que pudiéramos recordarla y platicar de ella cuando Diana por fin descansó. Yo en mi mente agradecí mucho porque ella sufrió y sufrió mucho. Pienso que va a estar en un mejor lugar, que está con mi mamá y que pues eventualmente nos vamos a reunir, etc. Así es que estoy en paz con eso, ¿no? Así es que todo esto que he hecho, todo esto que ha sucedido se lo dedicó a mi mamá y a Diana y pues nada, el día de hoy solamente quería platicar de eso porque mucha gente no sabe por qué el canal se llama así, etc. Así es que ahí está la explicación. Si ustedes ya conocían a Diana, déjenme su anual en los comentarios. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en un video un poco menos preste la siguiente. ¡Más rápido, más rápido! ¡Hola! ¡Hola pedacitos de kimchi! Ya llegamos a... ¿Estás segura que quieres ir otra vez con ese ¡Hola! ¿Como el de Japón? Sí, no. ¿Algo más gigantesca? Un poquitito. Tampoco es camarógrafo. O sea, antes salíamos así. ¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Sí? O sea... Ahora lo quiero todo. Sé como un pedacito de kimchi. ¡Ándale! ¡Perfecto! Nosotros todavía somos como niños chiquitos que cae nieve y pues... Somos muy... No sé si escuchan allá afuera, pero... Probablemente no, porque está bajito. Pero hay gente cantando canciones de Navidad. No, pero no, no, no. Te llamo. La, 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 la... ¡Lo hizo al propósito! ¿No se tiene que ir por la línea de al lado? ¿No? ¡Claro, no! ¿Estás emocionada por nuestras playeras? Esa gente es una perra muy específica, claro que sí. O sea, ni siquiera me siento ahorita, la verdad. Como muy bien, al 100%. Estoy un poco cansada y tal, pero... Ya me urgí a tener las playeras. ¡Holi! ¡Ay! ¡Fuidoro! ¡Centro de salud, de hecho! Es un centro veterinario. Imagina que es como los que... Me latimen la patita. Y ahora Diana, del sexto B, nos va a presentar la ofrenda. Gracias, maestra. Esta es mi ofrenda. Hasta aquí llegamos, muchachos. Y acabo. Es el fin de... Corea. Para nosotros. Estamos en Praga y se siente como si estuviéramos... En la guerra post-Chernobyl. ¡Sí! No, bien afinada. Esta es afinada. Ya llegamos a... ¿Dónde llegamos? Ya llegamos a la puerta de Brandenburgo, aquí en Berlín. ¡Ay! ¡Cálmate tú! ¡Chan, chan, chan! Gracias, este es de Kim Chi. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos ahora en... Estamos en París. Estoy grabando. Buenos días. Y lluviosos días. Bonjour. Hace mucho que no hacemos nuestra vuelta. Ay, sí, así. ¿Qué me grabas, hermana? Pues nada, nos han detenido porque va a salir Luis Fonsi y quieren que le hagan bola. ¿Quieren que le montemos el pollón? Quieren que le montemos el pollón. Que hagamos una montaña. Ajá. Pues vamos a ver.